Un día de mucho calor, una tarde, nos encontramos en este mismo lugar para anunciar oficialmente que íbamos a iniciar la construcción de este edificio. Y hubo dos profesores, que no sé si estarán hoy, Pablo Salomón y Luis Escobar, que me entregaron esta bolsa con un regalo. Y yo voy a pedir perdón con todo respeto, porque yo sé que los regalos no se piden, se reciben y se usan. Pero yo hoy quiero completar un sueño. Yo quiero invitar, si no están ellos, a algunos profesores que vengan aquí. Quiero invitar a algún integrante de la Asociación Cooperadora Flamante. Quiero invitar a la señora directora, Miguel, por favor, si nos acompañás. Por favor. Vengan a algunos profesores, vengan. Vengan a algún integrante de la amante cooperadora. Ese día me entregaron esta bolsa con este pompón. Y me entregaron de regalo un chavero. Y esa misma noche, una noche muy calurosa, cuando me acosté lo hice pensando en la enorme responsabilidad que asumíamos para construir esto. Fue tan casa ese pensamiento que soñé. Soñé esa misma noche, en un día y en un acto como hoy, en el cual yo devolví al regalo que me hicieron. Y es lo que voy a hacer. Devolver este chavero, pero con la llave de mi pieza. Hoy, bien, a 18 meses exactamente hoy, en que abrimos y empezamos a abrir la subvención, gracias a Dios, con el cumpleaños. Gracias. Aplausos 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 Para empezar A esta casa de grandes estudios A esta casa del saber Que se suma Al patrimonio de todos los sancornitos Aplausos 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 Aplausos